acudieron a la sucursal de Acremex ubicada en el cruce del bulevar Hermenegildo Bustos y la calle Arenas para exigir la devolución de una cooperación de aproximadamente 6.200 pesos por parte de los padres de familia para el preescolar donde estudian sus hijos, depositada en una cuenta de esta cooperativa. Supuestamente el banco habría querido solucionar la deuda otorgando un cheque con la cantidad depositada, aunque luego alteraron su discurso diciendo que se realizaría un pago de 500 pesos diarios hasta solventar la cantidad. Guadalupe Colón Sánchez, una de las madres de familia afectadas, sentenció que lo menos importante ahora es el presunto fraude realizado a la empresa. Lo verdaderamente apremiante es que resuelvan el dinero de los niños del kinder. Escuchemos. Ya hemos venido varias veces a la caja a pedir que se nos dé una respuesta, que nos resuelvan, porque resulta que no tenemos los fondos en la caja. Desaparecieron. Nosotros venimos, nos atendió... Sin embargo, después de tres meses de trámite, se habría acordado realizar un depósito a la cuenta de dicha escuela. La banca aseguró haber confundido el nombre del preescolar con el de otra institución con el mismo nombre, depositando el dinero en otra cuenta. Otra de las madres, la señora Mónica Lozano, señaló que las personas con quienes han tratado han mostrado despotismo y los padres de familia se encuentran preocupados, ya que aproximadamente hace tres... dentro de tres meses, Acremex cerrará. Vamos a escuchar otra opinión. Lo que pasa es que dicen que ellos no pueden hacer nada. O sea, desgraciadamente, la escuela no se puede meter en este problema, sino que nosotros queremos es nuestro dinero que metimos. Estábamos esperando que ellos nos dieran respuesta y hasta ahorita es la misma. Nomás hablan y que en una hora, que en dos horas, que en media hora y no nos resuelven nada. Nos pasan con uno, nos pasan con otro y hasta ahorita es lo mismo. No hay dinero.